¿Cuál es la sensación estimada en este momento, en el que vas a ser nominado flamantemente como técnico de Nacional? Contento, contento, un desafío grande, muy lindo, con muchas responsabilidades, muchas más de las que tenía antes y con ganas de asumir. Gustavo, llegaste a Nacional a los 8 años, ¿es verdad? Sí. Desde muy niño, pasaste toda una vida en el club, formativas, primero, campeón y ahora entrenador. Es como que seguís un legado a puro nacional. Sí, la verdad que para mí es una sensación única, ¿no? Haber empezado acá en los 8 años, haber hecho las inferiores, haber medido el exterior como nacional, haber vuelto, haber terminado mi carrera acá, haber terminado, haberla combinado bien como jugador, haber salido campeón y hoy empezarla en el club. La verdad que es un orgullo tremendo. Es un desafío hermoso y grande y estamos convencidos totalmente del paso que estamos dando, ¿no? Gustavo, ¿imaginabas que se iba a dar tan rápido? Bueno, todo tiene un comienzo y un fin, ¿no? En la vida, ¿no? Y yo ya lo tenía claro siendo jugador, hasta siendo un poco, de que la finalización de ser jugador estaba por venir. Yo ya estaba preparando mentalmente para eso. Hace tiempo que hice el curso de entrenador hace unos años. Tenía... me surgió esta posibilidad y ya hace tiempo que venía pensando en algún momento ser entrenador, ¿no? Y bueno, Nacional hoy me está dando esta oportunidad, que es un desafío hermoso, como te lo dije anteriormente, y no lo dudé, ¿no? Gustavo, la última. ¿Qué mensaje le envías al hincha de Nacional? Ah, al hincha... yo sé que... el hincha siempre está, es fiel a su club. Estoy seguro que nos van a seguir apoyando, como siempre, y... y el mensaje de este cuerpo técnico es trabajo, mucho compromiso, este... y ojalá que los resultados los puedan ir viendo poco a poco, en cada partido, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Gracias.